Pues no metí la pata, metí la mano, voy a empezar, las manos en la masa, ándale, ándale, te agarraron con las manos en la masa, sí, en la sierra, en la sierra de corte, fue el 18 de noviembre del 2004 en Parral, en ese tiempo yo me dedicaba a la decoración de interiores, soy decorador de interiores para variar, andaba instalando de la laminada y fue dos días antes de mi cumpleaños, de hecho yo cumple el 20 de noviembre Ya mérito Ya mérito, ya mérito Fue, eh, iniciando el trabajo así literalmente Llegando al jale Sí, haz de cuenta, fue curioso porque yo a las máquinas, a las sierras, a toda mi herramienta que tengo, yo trabajo con mucho acogamento, la persona con la que trabajaba me compró una sierra nueva Y me iban diciendo todo el camino a Parral, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Entonces, decidí tener cuidado, decidí tener cuidado Hijo de su madre Sí, acomodé la máquina, la armé porque ahí la estrené, la prendí y así el primer tablón que voy metiendo, no es cierto, fue el segundo, fue el segundo tablón porque ya había cortado y de esas veces que se queda el acerrino un poquito más grueso en la plancha de la sierra Y al meter el tablón, la duela, la hoja, se me atora, se me atorarse, me jala la mano y va a chingar su madre Sí, fue algo pesado La imagen de, o sea, no me doy cuenta porque hice esto, como me jaló la mano así, hice esto y la dejé atrás, entonces dije, ay me dio un chingazo Empecé a sentir caliente la espalda, cuando sentí caliente la espalda dije, madres Y las aguas, sí, así, como en las películas mexicanas, pues ya de repente capto y dije, madres, y luego me botaron la playera lleno de carne y mis dedos en el piso Carne molida Sí, hice como carne molida Y este, le gripe a Toño, a Michalán en ese momento, porque no sé por qué yo desde hace mucho tenía la, el, este, ya traía aquí de que un día me puede pasar algo, un día me puede pasar algo y pues lo atraje, ¿no? Pendejo Y yo ya iba preparado, o sea, yo siempre traía mi botiquín de primeros auxilios Ya salió la señora de la casa, se dio cuenta y fue un shock también para la señora e inmediatamente saqué mi teléfono, o sea, yo todavía consciente le hablé a, 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 a mi patrón en ese entonces Lo bueno es que ahí en Parral, pues todo estaba cerca y estaba a cinco minutos, estábamos a dos minutos del hospital, de hecho En lo que pasa todo eso, o sea, ya ahí, de eso que te estoy hablando, ya después de eso ya llevamos como diez minutos del accidente Cuando llego a, a la parquecita de afuera del Porsche, me doy cuenta que afuera es una placita y está una escuela Entonces estaban ensayando para el desfile del 20 de noviembre Todos los niños me vieron, todos los niños me estaban viendo Sí, sí, imagínate Entonces, nos dos cuenta y la señora lo que hizo es como una roja, no sé qué puso y pues me taparon Habían, este, niños afuera, no me, no me ha percatado yo Y pues estaban con el desfile del 20 de noviembre Y tú, buenas tardes, buen día Pues casi, casi, o sea, fue muy fuerte, o sea, para mí hacer sentir a la gente porque sentí la mirada de repente y pues un susto para los niños, ¿no? A los días de cumplir 19 de noviembre, estaba organizando una fiesta, de hecho Entonces, pues ya me sientan y ya estaba así de que, güey, ya no puedo Y llega mi patrón, en ese momento, lo veo como baja el vidrio y los blancos, los blancos labios, los labios blancos, blancos Donde, pues, choqueada el güey de verme porque yo se iba con la mano así y ya se me empezaba a caer la cabeza Y el dueño, güey, reacciona, reacciona, reacciona Llegan los de la ambulancia Y eran novatos, güey O sea, no supieron qué hacer Y yo, no, pues, llévenme Me subieron, me querían llevar sentado De hecho, me subieron y me sentaron Y me querían mandar solo Y yo, ¿cómo chingados van a mandar solo? Todos me ven, te malo, me querían dejar No, ¿cómo no? Le digo, necesito que vengales conmigo O sea, yo ya, así como que, pues, cabrones, reacciones Sí Porque ya no puedo, ya, o sea, ya no puedo Ya se sintió a sacar el palido Sí, 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 ya no puedo Y... Ay, hora Pues ya llegamos al hospital Tiene dos minutos Y me pasó la de las películas Acá ya Sonó la camilla Y lo... Lo primero que me pasó por la mente En ese momento Me gustaba mucho dibujar Y lo primero que me pasó por la mente No mames, no voy a poder seguir dibujando Y... Sí, mi trabajo O sea, amo lo que hago Me gusta mucho el oficio O sea, de todo eso Me gustó mucho Y fue así que no lo voy a poder volver a hacer Después ya fue así como que ¡Ah, ché, la familia! ¡Ay, qué era pensar! Ahorita, detrás de cámara les platicaba eso Fue, este... Algo... Curioso, extraño Y se siente bien a la vez Porque... Pues me ven Y lo primero que quieren O sea, darme amor, ¿no? Darme cariño Y pues yo sé que No, 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 alejense, alejense Porque todos les decía yo a ustedes O sea, todo lo que hablaban O sea, me retumbaba en la mano Aparte que andaba todo dopado Y las lágrimas O sea, me ardían O sea, llorar me ardía O sea, era así como que ¡Güey, no puedo llorar! Me quieren abrazar y todo Y yo, no, es que no puedo No pueden, o sea, alejense Y fue así como que ¡Ah! Me acuerdo que mi novia en ese entonces Me vio y pues pobrecita Y yo era mi jefita, todo Y... Este... Pues ya ahí a la hora Que entramos a la casa Fue... Como que... Es momento de romper en llanto todo ¿No? Pero sí fue mucho para mí Decir Madre, si no voy a poder Volver a dibujar Oye Me habías platicado Hasta agacho ¿No? Es como tener la filtración También El dato curioso De la historia es que Le llevaron una bolsita con los dedos Ah, sí, 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 sí Mi chalán Este Toño Él se encargó de recoger los dedos Y llegó al hospital con una bolsita con hielos Con mis dedos Una sierra de disco de un octavo de pulgada de diamante Que esa madre te cercena los dedos Y algo fuerte que pasé en eso Fue que como acabamos de desayunar un chilo de barbacoa No me pudieron anestesiar Fue despierto la operación durante cinco horas O sea, me invitaron Fue anestesia local Pero fue un desgaste emocional Y un dolor físico muy grande Porque Pues para empezar ¿Ve que tengo agujas así grandes Que se cortan en los dedos Para anestesiarte? Ah O sea Lo gracioso Este Me pasaron muchas cosas En ese momento Que me distrajeron quizá Porque Número uno Llego Y llega el doctor Pues tú sabes Este Yo lo que opino Es que te corto todos los dedos O te esperas a que llegue el doctor de Chihuahua Viste O sea Te lo dicen así ¿Pilada? Sientes que podías tener todavía Esa no es una oportunidad Oportunidad Después de eso Llega una Porque era el hospital de Jesús de Parral Llega una Una monjita ¿El Chuy? Chuy, carnal Pero O sea, llega Y me dice Ay Estás bien, mira Yo tuve un paciente Que la misma No, no, no Le voy a contar historias Por favor Me da un chorro Estoy esperando Agradezco el gesto De intentarlo hacer a ella Pero yo no estaba Como para que me estuvieran contando Una historia Para que se me quitara el dolor ¿Estamos de acuerdo? Pero después de eso Todavía Ay, me quería andar manoseando Porque Me desnudó De hecho Era su momento Fíjate que En un inicio Era mucha culpa Sentimiento Pero como Yo necesitaba operaciones Express O sea Tuve seis operaciones En seis meses O sea Una tras otra Una tras otra Una tras otra No es cierto Fueron cuatro Fueron cuatro En cuatro meses No, ni mentira Este Ya me estaba imponiendo Incluso Pues yo ya lo tomaba Y llegaba al hospital Y él me conoce La tarjeta de cliente frecuente Cinco operaciones más Y le vamos a regalar El manaje del seguro No, yo quiero una pantuflita Es desechable Pero sí O sea Lo empecé a tomar Del lado de que ¿Qué pasó? Pues ahora Lo que sigue Positivo Y Fíjate que decidí Rehabilitarme muy rápido Porque Esa rehabilitación De perdida Era para un año Y te digo que fueron Cuatro operaciones En cuatro meses A los seis meses Dije Ya Voy a trabajar Y Mala onda ¿Pero por qué? ¿Porque te sentías Abrumado? ¿O qué? O sea ¿Qué dijiste? Porque ya después de eso Sí dije O sea Voy a seguir jalando Me empecé a hacer Diez O sea Ambidiestro O sea Todo Todo O sea Con la izquierda Al principio Porque duré Tres meses Con la mano así No sé Poderla mover Sin que le diera el sol Ni nada Y así Imagínate Pero sí fue Algo pesado eso Pero después Ya que te acostumbras Y vas evolucionando en eso Pues dices Güey O sea Es que sí puedo Y al año Lo demostré exactamente Porque a los A los seis meses Empecé a trabajar Y me trajeron De cobrador ¿En moto? No güey En carro Me compraron un carro Un tachucito